Llevamos 10 jornadas, aún queda mucho por delante, pero hemos arrancado muy bien. Yo creo que tenemos buena dinámica, estamos trabajando bien. Yo creo que ahora estamos mejor en el tema de encajar goles, que les está costando más a los equipos que al principio. Y bueno, pues poco a poco vamos arreglando cosas y yo creo que nos vamos encontrando mejor. Y yo creo que los últimos partidos lo estamos demostrando. Lo primero es el trabajo físico, pero una vez que tú ves que el equipo te ayuda, que estamos juntos, que si no llegas tú, llega el compañero, pues eso te ayuda y te anima a trabajar más. Entonces todos los días también entramos el estar juntitos, lo que nos dice el míster. Y bueno, yo creo que en los partidos se ve que todos vamos a una. No, yo creo que somos capaces de todo, ¿no? De hecho, esta semana ha sido una semana importante y nos hemos quitado tres rivales fuertes que yo creo que van a estar en la zona de arriba. Y les hemos ganado y yo creo que hemos ganado bien estos tres partidos. Bueno, nosotros tenemos el partido el sábado a las seis, lo tenemos, nosotros tenemos que ir, pase lo que pase. Y nosotros no tenemos que pensar si van a jugar los titulares, si no hay jugadores, si están los de filial. Nosotros vamos, como hemos ido a todos los campos, con la mentalidad de sacar los tres puntos allí, que lo necesitamos y estamos en una buena dinámica. El trabajo es lo principal, ¿no? Sí que es verdad que algunos partidos hemos ganado en el último minuto, pero esto es fútbol y igual que nosotros lo ganamos, lo podríamos haber empatado si no hubiésemos colado. Pero bueno, sí que es verdad que llevamos bastantes puntos y hay que seguir y aprovechar las rachas buenas, que sabemos que esto es muy largo y puede venir alguna mala por ahí.